Este es tu secret celebrity news. Que su adiós es definitivo, pero advierte, nunca digas nunca, no obstante considera necesario el alto que va a marcar. Voy a jubilarme después de esto porque lo he estado haciendo desde que tenía 21 años, explicó Redford sobre su labor actoral, pensé, bueno, es suficiente. Y por qué no salir con algo que es muy optimista y positivo, agregó. Por otra parte, las dudas sobre su partida no se hicieron esperar y cuando se le preguntó si seguiría dirigiendo películas, dijo, ya veremos sobre eso. Redford hizo su debut en Broadway en 1959 en Tal Story y para 1960 llegó a la pantalla chica con varios papeles. A lo largo de su carrera ganó dos premios Oscar, seis globos de oro y un BAFTA, entre muchos otros galardones. Asimismo, protagonizó docenas de películas, incluidas Booth, Cassidy y Sundance Kid, Destin, The Great Gatsby, All the President's Men y Out of Africa. Ha dirigido películas aclamadas por la crítica como A River Runs, Sweet and Ordinary People, y fundó el Sundance Institute. Seite Hot, Name, và những ngàyal, Thanks Moon. Cheers and visit conservation. inho x denk ik Hoa, hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hhat笑 few data.